La diócesis de Ciuna está preparando un informe sobre la invasión de los colonos en territorios de comunidades étnicas en la costa caribe, reveló el cardenal Leopoldo Brenes. Estamos esperando esa documentación porque desde el Pacífico tenemos las noticias que los medios dan, pero pienso que quienes están in situ son los que mejor conocen la realidad. Y sé que hubo la semana pasada una reunión de la diócesis de Ciuna con el nuevo administrador, don señor Pablo. Yo pienso que han de haber tratado ese tema. No sé si terminaron el día de ayer esa reunión. Esperamos que ellos nos den más datos porque ellos están prácticamente viviendo la situación. Lo que yo diría es que la institución que tiene a su cargo buscar la buena andanza en ese sector, pues que tome cartas en el asunto. Yo creo que eso es lo mejor. Pienso que los sacerdotes y monseor Pablo, de manera especial, como administrador de la diócesis de Ciuna, pues en estos días a lo mejor dirán una palabrita. Pero por el momento yo revisé un poquito mi correo y no encontré ninguna nota. ¿Qué postura sí tiene la iglesia en relación a estas invasiones de colonos, a grupos étnicos nativos de la zona? Es triste, ¿verdad? Yo creo que hay unas normas, hay unas leyes y esas normas y esas leyes habrá que respetarlas. ¿Sabes? Creo que los indígenas tienen una forma de gobierno, tienen una forma de administración de sus tierras y creo que allí hay que seguir esos lineamientos que se tienen. Y por otra parte, pues tendríamos que ser respetuosos. Por eso creo que la autoridad respectiva tiene que valorar bien eso y luego manifestarse y poner en orden. ¿Ustedes han incluido incluso estas demandas en sus cartas pastorales que habían emitido en años anteriores? Sí, porque una carta pastoral no la hace un solo obispo, aunque a veces a algunos se les dice, fulanito fue el que hizo esta carta, y eso es mentira. Generalmente cada obispo, desde su realidad, escribe los puntos y luego también abona a los otros puntos. Pero cada obispo da sus opiniones y en esa ocasión, que en paz descanse, Monseñor David y Monseñor Pablo, ellos expusieron ese tema sobre la realidad que hay en la costa atlántica, de manera especial, tanto en Bloomfield como ahora en Ciúna. En otro tema, el arzobispo de Managua celebró el fin del embargo aduanero al diario de la prensa y aseguró que era un clamor popular. Además, destacó la labor del nuncio apostólico como facilitador de los procesos con el gobierno. Pienso que sí, creo que desde hace tiempo la conferencia episcopal y muchas instituciones estaban manifestando eso, invitando al gobierno a soltar ese material. Yo creo que ya el gobierno fue un gesto de buena voluntad, creo que ya hizo ese gesto y ahora puedo seguir trabajando. ¿Falta todavía la devolución de los bienes confiscados de los otros medios de comunicación? Bueno, yo creo que hay que seguir invitando e insistiendo en que el gobierno el día de mañana también pueda hacer otro gesto de buena voluntad. Mucho se ha criticado al nuncio apostólico, pero al final él es el que ha intercedido, ha ayudado a que las cosas se puedan dar, la liberación de presos y ahora con los medios de comunicación. Es triste porque yo pienso que han sido personas malintencionadas, de que a veces no valoran la labor que el señor nuncio ha estado haciendo y que lo hace sin buscar protagonismo. Porque él no anda haciéndose propaganda, yo pienso que él es un diplomático y hace lo que puede hacer, sobre todo buscando siempre el bien común y la buena andanza. Creo que él no anda haciéndose propaganda, ni anda saliendo en los periódicos, ni dando declaraciones, porque ustedes son claros en eso, pero creo que ha sido un trabajo silencioso, como un trabajo que la iglesia hace, porque siempre el trabajo que la iglesia hace a través de sus pastores, sus obispos, sus sacerdotes, no es buscar publicidad, sino la buena andanza del país y también el trabajo del bien común. ¿Se especula un diálogo, una reanudación del diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición cardenal? ¿Sería lo más idóneo en estos momentos? Yo creo que siempre se ha hablado que para solucionar los problemas el camino es mejor y la ruta es el diálogo. Es un diálogo en el cual haya mucha sinceridad, yo lo decía la vez pasada, mucha sinceridad y también que de una u otra parte se pueda dar concesiones, se puedan ceder porque el diálogo es eso, uno hace un aporte, el otro hace ese aporte y se busca lo común. No solamente decirle, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo, sino que ambas partes tienen que ponerse de acuerdo y lo vemos nosotros como en la pastoral, cuando hay problemas en los matrimonios, pues el marido cede por una parte, la esposa cede por otra parte para buscar la mejor andanza del matrimonio y lo mismo tendremos que hacer nosotros para la buena andanza del país.